Hola, mi nombre es Ana Patricia Guevara, voy en sexto semestre, Cactus Condesa, y bueno, lo que hoy vamos a preparar es un solomillo de res con puré de betabel y salsa de queso azul. Bueno, nuestros ingredientes son, vamos a utilizar 150 gramos de res, de preferencia que sea un trozo de caña, vamos a utilizar 50 mililitros de aceite, ya sea aceite o mantequilla clarificada, vamos a utilizar también sazonador, cuando empecemos a preparar la carne explicaré que tiene, de este lado tenemos lo que sería queso azul, 15 gramos, vamos a utilizar un poco de roux, el roux está hecho a base de harina y mantequilla, también tenemos un poco de nuez moscada con sal y pimienta blanca, 5 mililitros de vino tinto y 70 mililitros de leche. De este lado tenemos lo que serían 40 gramos de puré de papa y vamos a utilizar 8 gramos de betabel ya cocido. Bueno, lo que tenemos aquí es nuestra caña de filete de res y voy a comenzar a amarrarlo. Siempre es importante que los nudos sean fuertes y sobre todo que sean parejos. Se va a hacer tanto por el lado de adelante, bueno, la cara principal como la cara por la parte de atrás. Bueno, es importante resaltar que las piezas siempre debemos de amarrarlas para que no pierdan forma al momento de ser cocidas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a barnizar nuestro filete con un poco de mantequilla clarificada. La mantequilla clarificada se utiliza porque es 100% grasa, esto le va a dar un poco más de sabor a lo que sería nuestro producto. También nos ayuda a darle un toque más bronceado y parejo a lo que sería la carne. Bien, ahora ya para terminar, vamos a poner un poco de nuestro sazonador. El sazonador tiene un poco de páprica, comino, también tiene un poco de pimienta negra y sal. Es importante no poner mucho comino ya que, bueno, el uso excesivo de este puede dar un toque amargo o de mal gusto para los comensales o ya sea en casa. Vamos a untar junto con la mantequilla y el sazonador para que penetre bien en la carne el sabor. Lo vamos a hacer por ambos lados. Bien, ahora vamos a poner lo que sería nuestro producto en el horno. Lo que primero vamos a hacer es sellar nuestro producto, va a ser a 220 grados. Ya que esté sellado, bajaremos la temperatura hasta 160 y vamos a esperar a que nuestro producto se encuentre a una temperatura interna de 55 grados. Bien, bueno, mientras nuestra carne está en el horno, vamos a hacer lo que sería nuestra salsa de queso azul. Lo primero que vamos a colocar en la olla va a ser la leche. Vamos a esperar a que este esté bien caliente para poder agregar lo que sería nuestro roux. El roux es una masa que vamos a hacer con una proporción de 60 gramos de harina por 40 gramos de mantequilla. También para poderla sazonar o que le dé un sabor más específico se le puede agregar un poco de cebolla, ya sea picada o fileteada. Ahora vamos a agregar lo que sería nuestro roux. Vamos a mover hasta que este comience a derretirse dentro de nuestra leche. El roux se utiliza principalmente para poderle dar una consistencia más sólida a lo que sería nuestra salsa. Bien, bueno, ahora como podemos ver la mezcla ya se hizo un poco más densa y lo que prosigue es colocar un poco de nuestro vino tinto. El vino tinto nos va a ayudar a darle un poco de color y sabor. Esto sería al gusto. Bueno, lo que sigue sería colocar un poco de queso azul. El queso azul es, bueno, un queso muy fuerte de sabor y de olor. Así que no es necesario agregar tanto. Bueno, una vez incorporado nuestro queso vamos a agregar un poco de sazonador. Este sazonador tiene lo que sería nuez moscada, pimienta blanca y un poco de sal. Al igual que el comino, en el caso de nuestra carne, la nuez moscada no se debe de agregar en gran cantidad ya que puede dar igual unos sabores un poco amargos. Entonces es importante que uno vaya midiendo la cantidad que se le va a poner a nuestro producto. Y eso sería todo. Únicamente se deja enfriar un poco lo que sería la salsa. Bien, ahora lo que vamos a hacer es nuestro puré de betabel. Vamos a agregar un poco de betabel lo que sería nuestra licuadora. Vamos a agregar un poco de leche y vamos a licuar. Ya licuado bien nuestro betabel con la leche, vamos a agregar lo que sería nuestro puré de papa. El puré de papa puede ser casero o instantáneo. Ahora sí que es el que cada quien prefiera. Y vamos a volver a licuar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro puré en una olla previamente caliente y vamos a esperar a que se dé la consistencia que nosotros deseamos, que es el de un puré. Entonces tiene que ser un poco espesa, realmente no tan líquido. Vamos a mover constantemente para que este no se nos pegue en las paredes y sobre todo para que se vaya absorbiendo lo que sería el exceso de líquido. Bien, como podemos ver, nuestra carne ya la sacamos del horno. Es necesario quitarle el hilo antes de que la porcionemos para evitar que se vaya un trozo de este a nuestro plato. Con cuidado lo quitamos. Como podemos ver, pues tiene un color parejo, gracias a que sí se pudo hacer un barnizado parejo. Y ahora lo que vamos a hacer es porcionarla. Las rebanadas no deben de ser tan gruesas ni tan delgadas. Y únicamente vamos a utilizar tres por plato. Así que con esto tenemos. Aquí pueden ver lo que serían las consistencias de cada uno de nuestros productos. Esta es la salsa de queso azul, es un poco líquida. Y tenemos lo que sería nuestro puré de betabel. Bien, el puré de betabel vamos a pasarlo a lo que sería una manga. Bueno, un ingrediente extra que tenemos también aquí sería un crutón. Este es de un panqué hecho a base de almendra. Es un panqué dulce. Y nos va a dar lo que sería otra textura a nuestro plato. Bien, ahora vamos a iniciar a montar. Lo que vamos a hacer aquí es una dona y luego jalamos una línea recta. Vamos a colocar un trozo de nuestro panqué. Vamos a colocar también en forma de hilera lo que serían nuestras rebanadas del filete. Y por último vamos a rellenar nuestro círculo con un poco de la salsa de queso azul. Y vamos a salsear lo que sería nuestro plato. Bueno, este es el solomillo de res con puré de betabel y salsa de queso azul. Es un plato que se encuentra en la carta del restaurante Monteservino, ya sea en comidas o cenas. Y te recordamos suscribirte al podcast de La Mejor Receta Eres Tú en iTunes. Gracias. 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 Gracias.